Buenos días, hoy es 6 de febrero y estamos nuevamente saliendo desde guardería Lange nuevamente hace poquito estuvimos con nuestro guía Pablito y hoy nos acompañan dos amigos nuevos Miguel y Eliseo, qué equipo de vuelta que tenemos, cómo le va Pablito, buen día, bastante motivado, a dónde vamos hoy, a pescado dorado, es una sorpresa, cada vez que salimos con Pablo, algo pasa, así que bueno, ojalá que tengamos una linda jornada de pesca, son las 6 de la mañana y si todo da, vamos a hacer un vivo para nuestro programa Pesca al Golpe La voz, Eliseo Mirá, mirá, mirá quebrado Me ha quedado lado Ah, me ha quedado lado Me ha quedado lado Dejále, dejále ahí, dejále ahí, dejále ahí que está bien clavado Dejále ahí, dejále ahí, dejále ahí que yo te lo saco Me vean que ya se lo saco ¿Lo levanta vos? Tomá, toma, toma, toma Tomá el boca Tiene la boca bien No me la agarre la cola En la boca, en la boca Su madre, yo pensé que había clavado las piedras Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios, pensé que había clavado las piedras Ahora sí, la puta que lo parió Quería uno para el video, papá Tomá, papá Quería uno Mirá, me ha quedado un rayito Mirá, papá Mirá Eso Eh papá, te dije que era ganador, eh Gracias Mariano Vamos ¿Estaba o no estaba? Vamos Bien ¿Tenía que llegar o no tenía que llegar? No podía ser No pidió uno, boludo No, mirá lo que sea Y está en Ya te digo 4 y medio Entre 4 y medio Entre 4 y medio Mirá, vamos a oxigenarlo bien Hola, muy buenos días Hoy Lunes 4 Oh Ya estamos en el mes de febrero Y qué mejor empezar el mes 2 Con una pesca Con una pesca con el número 1 de Gualeguay Nuestro amigo Jorjito Cotto Eh Y hoy estamos con Gastón, Pedro Y hoy me estoy haciendo famoso acá Y tratando de sacarle la fama a estos muchachos que son nuevos en esto Así que ojalá tengamos una muy buena jornada de pesca Y bueno, el día acompaña El guía acompaña Y la onda Acompaña No le crean nada No le crean nada No le crean nada Que escucho Pero bueno Queremos escuchar la palabra del número 1 Gualeguay Jorge, cómo estás? Con qué vamos a pescar hoy? Bueno, mi día querido, cómo estás? Muy bien, muy bien Todo bien Vamos a hacerlo bien baneado Perfecto En un par de lugares vamos a tirarle 4 metros Señores que bajen 3 y medio, 4 metros Muy bien Pero el resto del día Te prometo que vamos a Tratar de pescar con poppers Vamos! Pacientes hundidos Y Swimpie Y desmuevemos A ver si los pescados quieren Buenísimo Dale Gracias Juanquito Bueno querido, buena pesca Vamos! ¿Qué hace Pablito? ¿Para dónde vamos? Después de dos meses de agua alta hoy Bajo bastante No es lo que sabemos que nos gusta que baje, no? Pero... Y estamos yendo a ver si podemos sacar Alguna tararira Pero lo que vemos que cambió totalmente el sedimento en dos meses Esto cambió totalmente todo Vemos que pisás y te hundís Ahora estamos pisando blando Y está muy fino lo que estamos pisando Esto es el seguimiento de las inundaciones y el agua que está bajando Incluso ahí adelante se está cortando, mira Mariana, está haciendo un bose Ajá Antes acá caminábamos sobre los firmes ¿Quién será esto? No sé, mirá Sí, sí No sé Algo que caminó Sí, pero con... Mirá Algún pájaro Algún pájaro Bueno, eso es una gruta huella Esa es una... ahí tenemos la cola Sí, la cola, el cuerpo El cuerpo, todo Así que por ahí vemos alguna Mirá, ahí hay pescaditos Es pescadito varado Varado que no sabe dónde ir Estamos siguiendo Hay mucho más acá, eh Un par Ahí está, ahí está, ahí viene Ahí viene, ahí viene, 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 viene Ahí se fue ¿Fue? Sí, sí Sí, sí, la alergué, la alergué Sí, sí, sí La alargué, la alargué ¡Suscríbete al canal!